...de ese estado en el periodo 1988 a 1994. Don Antonio Rivapalacio fue un reconocido legislador federal que se desempeñó como diputado federal en la quincuagésima legislatura y senador de la República durante la quincuagésima segunda y quincuagésima tercera legislatura del Honorable Congreso de la Unión, desempeñándose como líder del Senado y presidente de la Gran Comisión. Su trayectoria profesional refleja que en su actuación como secretario general de Gobierno y embajador de México en Ecuador, se reconoce a un hombre de gran capacidad intelectual y política, con una sólida formación profesional. A sus familiares y amigos les enviamos nuestras sinceras condolencias y les participamos de nuestro afecto y solidaridad en estos dolorosos momentos. Les pido a todos que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su recuerdo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. A favor de tomar asiento. Descanse en paz, don Antonio Rivapalacio López. Gracias. 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 Gracias.